En mi vida, fuiste una causa perdida, por las que yo quise hacerte a mi rey. Te dejo libre el camino, no forzaré tu destino, te doy mi palabra, palabra de rey. Están abiertas las puertas, yo nada quiero a la fuerza, cuando no hay remedio, hay que renegar. Si no te quieres quedar, si aprendiste a olvidar, puedes marcharte si quieres, no me digas a dónde te vas. ¿Por qué puedo seguirte los pasos, hasta que en mis brazos te vuelvan a mirar? Es mejor que te vayas muy lejos, no te nunca vuelvan, tu nombre a escuchar. Están abiertas las puertas, yo nada quiero a la fuerza, cuando no hay remedio, hay que renegar. Si no te quieres quedar, si aprendiste a olvidar, puedes marcharte si quieres, no me digas a dónde te vas. Servido, bebé, bebé.